Nuestra cultura tiene ideologías. Ese es el punto número dos. Las ideologías de hoy son los ídolos de nuestro tiempo. Las ideologías de hoy son los ídolos de nuestro tiempo. Amigos, una ideología es una serie de creencias o ideas sobre algo. Pero cuando esta serie de creencias o ideas sobre algo toman el lugar de Dios en nuestras vidas y definen mi identidad y dictan cómo yo vivo mi vida y reciben toda mi devoción y lealtad por encima de cualquier otra cosa, esa ideología se convierte en un ídolo. Nabucodonosor dijo, si no te arrodillas ante este ídolo, ante esta estatua, te vamos a echar en un horno de fuego. Vivimos en un tiempo donde se escucha en nuestra cultura, si no te arrodillas ante nuestra ideología, si no afirmas todo lo que nosotros creemos, si no estás de acuerdo 100% con todo lo que nosotros afirmamos, vamos a juzgarte, vamos a castigarte, vamos a avergonzarte, nos vamos a burlar de ti y vamos a tratarte y verte de menos. A esto es lo que hoy en día se le llama actualmente la cultura de la cancelación o en inglés cancel culture, es esta misma idea de que si no estás de acuerdo con nosotros y si no crees lo que nosotros afirmamos, vamos a bloquearte, cancelarte, verte de menos y esto sucede todo el tiempo en las redes sociales, cada semana se están cancelando personas, se están cancelando líderes, organizaciones, lo vemos todo el tiempo. Y las ideologías, con el tiempo en la historia, algunos piensan que las ideologías nuestras de hoy son nuevas, no son nuevas, han estado todo el tiempo, las ideologías vienen y van. Pero es interesante porque no podemos tener esta conversación sin compartir o sin mencionar las ideologías que especialmente para mi generación son las ideologías más populares que de una u otra forma se han convertido ídolos para muchos. Y les quiero compartir algunas. La primera es la ideología de la revolución sexual de los años 1960. Y esta ideología lo que nos enseña y lo que ha venido enseñándonos es que el sexo afuera del matrimonio está bien pero si hoy no estás de acuerdo con esta ideología te vamos a decir que tienes una perspectiva tóxica y de opresión a tu sexualidad. Yo recuerdo estar en la escuela y esto, si tú decías en la escuela no, pues yo me quiero esperar hasta que conozca a mi esposa para estar con ella. Eres un chiste para mis amigos. Nos vamos a burlar de ti y nadie te va a tomar en serio. Esa es una ideología que ha venido formando a mi generación. Esta otra ideología es una que es obviamente más controversial pero que considero que es necesario que tengamos esta conversación y esta es la ideología LGBT, ideología LGBT. Esta ideología enseña que el sexo no tiene que ser siempre entre un hombre y una mujer con tal que haya consentimiento y deseo mutuo. Está bien. Y si ocurre entre dos hombres o dos mujeres, está bien, es lo que dice esta ideología. Pero si no estás de acuerdo y si no afirmas lo que nosotros creemos, te vamos a ver de menos, te vamos a tratar mal, vamos a juzgarte como alguien que practique el odio y si se puede, te vamos a denunciar a una autoridad más alta para censurarte, juzgarte y castigarte. Ya no se vuelve nada más una diferencia de perspectiva sino un ídolo al cual se exige que yo me arrodille. Otra ideología igualmente controversial, sensible y a la misma vez compleja, pero importante para mencionar en esta ocasión, es la ideología de género. Esta ideología nos enseña que el sexo biológico no determina el género de una persona y si una persona nace biológicamente masculino pero se identifica como mujer, está bien, dice esta ideología. Pero si no estás de acuerdo con nuestra ideología y no te arrodillas, vamos a verte de menos, vamos a acusarte de alguien que practique el discurso de odio y practica la discriminación y la falta de tolerancia. Ya no más es algo que podemos conversar, ya es algo que se exige que te arrodillas. Y amigos, nada más ahorita que estamos hablando sobre este tema tan sensible y tan complejo, necesitamos entender que la visión de la sexualidad de Jesús y los autores bíblicos siempre ha sido radical y diferente. Esa visión que nos habla la Biblia de que Dios diseñó la sexualidad del ser humano exclusivamente para un matrimonio entre un hombre y una mujer en amor y sumisión mutua, esa visión de la sexualidad siempre ha sido radical y diferente. En los últimos dos mil años siempre ha venido marcando un estándar que causa tensión con cualquier otra versión o otra visión para la sexualidad del ser humano. Y algo que nuestra generación necesita entender es que cuando Dios te dice algo, no te lo dice para robar tu diversión, no te lo dice para robarte tu feliciado porque quiere hacerte daño, al contrario, te lo dice porque Él sabe lo mejor para tu vida. Te lo dice porque Dios dice, ¿sabes quién diseñó la sexualidad? Yo la diseñé y yo sé exactamente cómo funciona. Y si Dios tiene razón, si la visión que Dios presenta para la sexualidad del ser humano es correcta, eso significa que cualquier otra visión que no se alinee con la visión de Dios resultará inevitablemente en dolor y daño. Lo cual significa que si Dios tiene razón y la visión de la sexualidad es correcta y cualquier otra visión que no es compatible con esta visión no es cierta, significa que la visión de Dios resulta en vida, resulta en plenitud, resulta en lo que Jesús llamó una vida abundante. Esto siempre ha sido radical, diferente y controversial. Y algunos de nosotros necesitamos recordar esto. a la hora de decir wow, pero es que esto está difícil, yo entiendo. Seguimos a Jesús y si tú sigues a Jesús necesitas recordar que sigues a un hombre que fue juzgado, atacado, maltratado, burlado, rechazado y crucificado. Que no te sorprenda cuando otros quieren hacer lo mismo contigo. y hablando sobre esto me gustaría leer una porción que también habla sobre cómo hay una guerra espiritual detrás de estas ideologías y nos encontramos en medio de este ambiente espiritual. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 y antes de leer esto quiero invitarte que cuando leamos la Biblia no la leamos con la mentalidad de decir wow, yo conozco a alguien que necesita escuchar esto. Ese verso me recuerda a mi otro amigo que realmente necesita escucharlo. No, no, no. Cuando leemos la Biblia es necesario que la leamos como un espejo. Es necesario que cuando la leamos yo digo Dios enséñame si hay algo en mi corazón que necesita cambiar. Enséñame si hay algo dentro de mí que yo puedo verme en este texto y tú necesitas hacer algo yo estoy dispuesto y ven y haz el cambio que necesitas hacer. Romanos capítulo 1 versículo 18 Ciertamente la ira de Dios se viene revelando desde el cielo contra toda impiedad. Esta es falta de devoción hacia Dios e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Es interesante no nos gusta en nuestro tiempo hablar sobre la ira de Dios nos encanta escuchar sobre el amor de Dios pero no sobre la ira no sobre la ira no nos gusta ¿cómo es posible que Dios tenga ira o Dios se enoje? pero no tenemos problema cuando en redes sociales vemos una injusticia y nosotros nos enojamos y empezamos a mostrar esa ira en comentarios en redes sociales no tenemos problema cuando nosotros tenemos ira pero posiblemente no nos gusta cuando Dios tiene ira la gran ironía es que nosotros estamos o hemos cometido la injusticia más grande de la historia esto es crucificar a Jesús dice el verso 24 por eso Dios los entregó a sus malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros cambiaron la verdad de Dios por la mentira adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador quien es bendito por siempre por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas en efecto las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión vale la pena aclarar esto amigos en el verso 24 el autor usa esta frase impureza sexual y este es un término genérico para referirse a cualquier cosa que no entre en la visión de Dios para la sexualidad del ser humano esto significa que si este es un término genérico para cualquier cosa fuera del diseño de Dios para mi sexualidad eso es todo lo que es afuera toda expresión sexual afuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer en amor y sumisión mutua es cuerpo mente esos ojos eso es consumo de pornografía eso es ver a otra mujer que no es mi esposa con el objetivo de desearla sexualmente ojo no dije atracción dije lo que yo hago con esa atracción eso es práctica de la homosexualidad ojo no dije sentir atracción es el mismo sexo sino lo que haces con esa atracción al mismo sexo eso es acostarte con tu novia o novio eso es falta de amor y sumisión dentro de un matrimonio incluso eso es eso y más impureza sexual es lo que dice y yo quiero decirte algo si eso es lo que impureza sexual significa eso significa que yo estoy en esta lista eso significa que yo delante de un Dios perfectamente santo puro y justo yo soy culpable y es que algunos creen que la Biblia enseña que aquí hay gente buena y aquí estamos nosotros o por lo menos algunos de nosotros y allá en ese lado hay gente mala y allá están aquellas personas allá están aquellos aquellos que hacen aquellas cosas y tienen aquí está la gente mala y aquí está la gente buena eso no es lo que enseña la Biblia la Biblia nos enseña que aquí hay gente mala que aquí estoy yo y aquí estás tú y solamente hay uno que es bueno y ese es Jesús y el único que es bueno vio los que son malos y dijo yo voy a dar mi vida por estos que son malos para que sean reconciliados con Dios pero me va a costar mi sangre entera va a costar mi vida en una cruz y va a costar que sea burlado atacado y crucificado pero ellos tendrán vida y esta gente mala conocerá a Dios y Dios transformará su corazón para darles una nueva vida un nuevo corazón eso es lo que la Biblia nos dice no es gente buena por aquí gente mala por allá es gente mala y Jesús esa es la buena noticia y ahorita que estamos hablando sobre estos temas ¿necesitas saber esto? las conversaciones sobre la sexualidad son importantes es más son necesarias por eso las estamos teniendo en este momento pero si yo estoy con una persona mi primera pregunta no es ¿cuál es tu opinión sobre la sexualidad del ser humano? mi primera pregunta es ¿conoces a Jesús? mi primera pregunta el autor Pablo en algún momento dijo esto es lo más importante Jesús crucificado mi pregunta para ti en este momento es ¿conoces a Jesús? porque si no lo conoces necesitas conocerlo por lo menos permíteme presentártelo porque una vez que te lo presente vas a escuchar sus palabras y sus prácticas y su vida y ahí entonces puedes decidir si vas a decidir confiar en lo que él enseña y si lo que él enseña es verdadero o no pero esa es su decisión pero la invitación siempre inicia con gracia la invitación con cualquier conversación de este tipo siempre inicia déjame presentarte al Dios que a pesar que no lo merecía dio su vida en mi lugar siempre inicia con gracia y si estás aquí necesitas saber eso Jesús te ama y tiene gracia que ofrecerte soy sincero me he encontrado últimamente desorientado yo te quiero pero tengo miedo no quiero quedar desilusionado estoy desanimado porque trato con esto la verdad que no lo entiendo solo soy honesto pero lo detesto estoy dudando todo lo que creo y siento raro yo te quiero Gracias.